Chéquense esta imagen de unos jets ucranianos que están volando muy al ras para estar, bueno, pues defendiendo su zona. Hay otra imagen de otros jets haciendo algunas piruetas y aquí vemos una imagen de estos bloques, estas especies como de micro cápsulas para unas 8000 cápsulas más o menos están llevando para construir un nuevo campamento en China. A pesar de que han dicho que van a bajar las medidas, aún se siguen viendo movimientos en China que no se sabe si van a continuar con esto o no, pero también ha sorprendido el día de hoy. Otras imágenes son estas protestas que han estado saliendo más y más imágenes y es una población que se ha ido revelando y que está pues cansada de muchas situaciones que observan ellos como un gobierno que ya incluso lo llaman dictadura, un tema que me sorprende, o sea, si fuerte la verdad, los chinos ya llamándole dictadura a su gobierno, es un tema pues que también me imagino que están observando el mundo y hemos visto imágenes en el metro, por ejemplo, de policías que están buscando aplicaciones de otros países, dicen que están prohibidas y eso te indica que muchos chinos pues están observando lo que pasa en el mundo y bueno, pues hay un descontento claramente. Mientras tanto, pues vamos con la información internacional, es fin de semana, así que bueno, pues vamos con las noticias, un enorme saludo a toda la comunidad que va llegando, échenos la mano dándole esa marida para arriba, ahí en Telegram acuérdense que estamos pues enviándoles los avisos, ¿no? Exactamente, en Telegram les mandamos los avisos, acuérdense que tenemos dos canales, el de Pepe en Vivo y el de Noticias Internacionales. Oigan, bueno, pues vamos a, vamos pues a otro asunto, vamos a ver si a la información, hay unas imágenes que están circulando, imágenes satelitales que muestran aparentemente el próximo plan de Rusia, ¿qué está pasando ahí? Pues bueno, en las imágenes van a poder ver cómo los rusos, según estas imágenes captadas por los satélites de Maxor, pues han sido esos que sean como rayas, ¿no? En realidad son trincheras y llama muchísimo la atención para el Instituto del Estudio de la Guerra que los rusos, al menos su plan de defensa, ha establecido líneas defensivas, sobre todo cerca de calles y carreteras, lo cual hace muy probable o muy posible que todo lo que es campo abierto no esté protegido, entonces podrían los ucranianos básicamente tomar ese camino. Bueno, ¿y qué significa? O sea, ¿qué significa por ejemplo para los rusos? ¿Por qué están haciendo eso? Pues no saben por qué, pero básicamente han postado todo su juego a simplemente defenderse o poner en esas zonas lo que son las trincheras, todas esas fotos muestran nada más eso, trincheras cerca de caminos, cerca de carreteras, no se han querido meter a proteger la zona abierta, en el río de Dinipo hay unas o dos o tres trincheras muy largas, todas ellas, pero pues bueno, llama la atención que no están protegiendo campo abierto, que es bastante amplio, y que los rusos, digo que los ucranianos, tienen equipo, como le dicen ellos, anfibio, el otro tipo, de oruga, y que fácilmente puede pasar por el campo abierto, a pesar de lo pantanoso y todo lo que está en este momento. Está raro eso. Hacían un cálculo, estaba viendo el cálculo que hacen para... ¿Qué pasaría si, por ejemplo, lanzan bombas atómicas, no? O sea, ¿qué pasaría si lanzan bombas atómicas a los, este, ¿cómo se llama? A los mismos, a los, este, ucranianos, no? O sea, que estamos hablando de bombas atómicas que son de un, de un kiloton, ¿cómo le llaman ellos? De un, sí, este, vamos, que son muy, muy leves, no? Que son específicamente para usárselas en combate. Son de uno a diez, este, kilotones, le llaman ellos. Creo que sí. El punto es que ellos dicen que no, no las, o sea, bueno, que usarlas sería muy complicado porque es de... Sí, kilotones. Kilotones, ¿verdad? Es muy, muy larga la zona. En la zona que está ahorita defendiendo Ucrania son más o menos seiscientos kilómetros y esos seiscientos kilómetros son, están en constante movimiento. Entonces, atinarle a una zona donde están los ucranianos con una bomba atómica destruiría a muy poquitos ucranianos. O sea, sería un, un quemazón para Rusia por usar una bomba atómica para no hacerle casi nada de daño a... Entonces, más o menos calcularon que para defender o atacar, más bien en este caso, cien kilómetros, o sea, una zona de cien kilómetros, necesitarías, necesitarías más de cien bombas atómicas y son seiscientos kilómetros. Entonces, básicamente necesitarías... No le hacen nada. Ajá, no, no, no le hacen nada, ¿no? Y sería, imagínate, o sea, imagina un país que se le ocurra lanzar cien bombas atómicas, o sea, sería la locura, o sea, todo el mundo se le cerraría, incluso sus aliados como China o incluso la India que está más neutra, pues también se le cerraría, o sea, e incluso lo han dicho públicamente. Entonces, sí es un tema muy delicado que, pues, no se le ve, o sea, no se le ve una utilidad usar bombas atómicas, no tendría una utilidad, no tendría un efecto importante, más que, pues, el quemación que le generaría a Rusia porque el mundo se cerraría. Entonces, sí, sí, es un tema complicado. Lo que creen que podría suceder es que empiecen a lanzar otro tipo de misiles, otro tipo de bombas, y también más aviones de estos jets que tienen, que no han querido sacar todavía, que igual podría ser otra posibilidad. Pero bueno, hay más imágenes, ¿no? En este... Hay más imágenes de las trincheras. Este, también ellos, lo que hace el Instituto de Estudio de la Guerra, dice, sugiere que los rusos esperan tener vulnerabilidad en lo que son carreteras de autopistas y no esperan que los ataquen por campo traviesa. Y dice también, dice, establecido el campo de batalla, las posiciones y las fuerzas rusas también pueden ser vulnerables al cerco ucraniano si pueden avanzar por los flancos este y oeste en el sur de Kherson, o sea, que básicamente los podrían rodear los ucranianos si pudieran hacer este viaje tipo campo traviesa con los tanques y los camiones que tienen Oruga. Además de esto, este tipo de estrategia que están utilizando los rusos hace que no puedan, o sea, no pueden reaccionar. Nada más son líneas de ofensivas. Ellos están limitados nada más a lo defensivo. No pueden realizar operaciones ofensivas. O sea, su siguiente plan no es ofender. No están planeando una ofensiva en esa región. Es una región en la que cada vez hay más avances ucranianos y básicamente están más bien posicionándose unos kilómetros atrás para reforzar la entrada de los ucranianos e intentar dar guerra hasta el último momento en esa zona, ¿no? Exactamente. Básicamente los que están ahí, pues su trabajo es aguantar. Pues ahí está. Dar tiempo, me imagino, a que los rusos hagan otro plan o que les lleguen más suministros. ¿Quién sabe qué estarán esperando? Pero pues es un tema que llama la atención el día de hoy. ¿Algo más de este punto? No, nada más. De una vez vamos a este otro asunto en el que aseguran que está en Rusia pues ya por hacer o recuperar una península de Kimbur. Vamos al mapa para ver de qué península estamos hablando porque es una zona muy interesante. Si observamos el mapa, ya estamos hablando de las cercanías de Crimea. Acá está de este lado Crimea, pero vamos a acercarnos. Fíjense esta penínsulita que se van a, se van a toda esta zona, toda esta zona que está en la parte, digamos, más hacia esta zona, digamos, de costa. La han ido recuperando los ucranianos, pero ahora se están enfilando a esta península, a este pedazo, digamos, ¿no? Para ya tener el acceso y la posibilidad de poder estar entrando y saliendo, por ejemplo, hacia Gerson. Entonces aquí estarían aparentemente rodeando toda esta zona para, pues en una de esas, lanzarse hacia esta, ¿no? Hasta Crimea. Que este punto sería a lo mejor la clave para vencer en este conflicto. Se ve difícil todavía, pero ya se habla de que están muchos de los civiles en esta zona saliéndose hacia Rusia, yéndose simplemente porque ven que es muy complicado y que este conflicto nunca va a terminar. Y sobre todo en esa zona, en la zona de Crimea, va a seguir el conflicto por mucho tiempo hasta que no se recupere. Es claro el mensaje que han dado los ucranianos. Incluso internamente ya en Crimea empieza a haber movimientos que dan señal de que el siguiente paso es para allá. Exactamente. Y pues bueno, al otro día les comentábamos que Ucrania aseguraba que había liberado ya 13 localidades. Y bueno, la idea ahorita es atacar las zonas donde las tropas rusas se replegaron, que sería Mikolaiv, que está ahí al lado básicamente, y un tercio del norte de Kherson también donde todavía tienen rusos. Exactamente. O sea que va el avance hacia el este, básicamente hacia esta zona, acercándose a Crimea. O sea, es lo que por lo menos se puede alcanzar a ver aquí. Vamos a ir pues sí le dando seguimiento a este tema. Vamos a otro asunto. Hay un nuevo aliado para Rusia y las cosas como este, pues yo creo que vamos entendiendo aquí en toda la comunidad, es que son diferentes frentes. No es lo mismo el frente que está hacia Lugansk o hacia la zona de Crimea, la frontera, hacia Kherson, hacia esta zona de, ¿cómo se llama? Que comentábamos el otro día, se me va a hacer nombre el Bajamund, sí. Y bueno, cada región tiene su estilo de ataques. Hay algunos lugares muy planos en los que básicamente todo es abierto. Otros que son bosque, otros que son mucho lodo. Más al norte, pues ya es más nieve, son más bosque. Esa zona ahorita casi no hay tanto conflicto, pero sí mucho misil. Pero Rusia tiene varios frentes también y está intentando hacer aliados donde se puede. Y está tendiendo lazos con África. En medio de estas confrontaciones con Occidente, la medida está enfocándose a tener un buen lazo con el continente completo, al menos con muchos países en los cuales quiere tener una buena relación. Exactamente. Hay que acordar que en África hay 54 países y más o menos 1.400 millones de personas. Y pues ya desde el 2019, Rusia, digamos, ha reiniciado estos lazos con África, con un congreso que hubo el primer foro Rusia-África que se celebró en el 2019. En Xochitl. Y se supone que el próximo año habría otro, pero está en San Petersburgo. Este, porque África, pues ya está harta. A pesar, ellos ya traen en su historia toda la carga de los colonizadores, de los imperialistas, del Reino Unido, de los franceses. Entonces ya no quieren confiar. Obviamente traen ese hartazgo de cómo los han tratado por generaciones y generaciones. Entonces de ahí se está agarrando Rusia, ¿no? Para hacer este lazo entre lo que es África y lo que es Rusia. También, pues los africanos dicen esto. Los africanos están hartos de las condiciones estrictas del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional, que impide que África se embarque en la industrialización a gran escala, beneficiando plenamente de sus enormes recursos materiales naturales y capital humano. Porque sí, o sea, no les permiten un montón de cosas, les critican un montón de cosas si quieren hacer, no sé, alguna empresa. Pero los que siguen sacándole jugo hasta no más poder son las empresas europeas, ¿no? Que tienen ahí minerías, que tienen ahí, bueno, 20 mil cosas y no los dejan tampoco crecer. Lo que necesita África, pues es no depender nada más de una zona, ¿no? Claramente tener buena relación con China, con Rusia, con Estados Unidos, con Europa les va a ayudar a crecer. Porque si quieren aliarse nomás con Rusia, yo creo que nomás les va a traer broncas, les va a traer problemas. Pero sí lo ha logrado, Rusia lo ha logrado, porque cada vez que hay una votación en tema de Ucrania, muchos países de África no votan. No votan, se quedan ahí neutrales. Y también en China ha logrado meterse muchísimo hacia África y creo yo que Europa va a tener que redoblar esfuerzos y Estados Unidos también, si es que quiere convencer a África de que pues quieren cambiar la relación que tienen, ¿verdad? Porque sí, sí es un continente enorme con muchísimos recursos, con muchos recursos humanos también, porque hay muchos, el continente con más jóvenes del mundo. Entonces tiene mucho potencial definitivamente África, pero pues creo que Rusia y China son los que van a aprovechar más, ¿no? Por lo menos es lo que aparenta ahorita, ¿no? Ya pues Estados Unidos quiere, ha dicho que quiere enfocarse a los países más del norte de África, porque también hay algunos países que se han ido radicalizando hacia el Islam, que es otro también problema que está teniendo África y que pues parece que no está cambiando, que nadie está metiendo las manos por eso. Y bueno, es un tema que también observaremos más adelante seguramente. Mientras tanto, Yemen, Somalia, Congo, etcétera, tienen un problemón entre la hambruna y todo esto. Rusia, pues al final ha sido el generador principal de que les falte el grano y que les falten los cereales a África. También ese es un tema que no creo que tengan muy contentos a los africanos, aunque ya ha cambiado esa política. Yo creo que por eso, porque pues no quiere romper relaciones con África y en esa idea, pues los rusos van a tener que buscar aliados hasta debajo de las piedras, ¿no? Vamos a otro asunto importante. Pues bueno, resulta que Rusia está matallando con un malware que se hace pasar por un ransomware y está destruyendo activamente ciertos datos y los está infectando este sistema y destruyéndolos. Es un malware que nunca se había visto. Entra a ciertas alcaldías y tribunales de Rusia y este virus hace pasar por un ransomware, pero en realidad empieza a destruir todos los datos, el sistema, todo lo que puede. Esto es según una investigación de la empresa Casper Sky, que bueno, se utiliza mucho para lo que es seguridad cibernética y ha llamado a este, le llaman limpia para brisas, Cry Wiper, y dicen que es parecido al Cry Cry, ¿te acuerdas de ese? Sí, Cry Cry, claro, claro. Y dice que iba agregando archivos destruidos. Dice Casper Sky, dice que su equipo ha visto que este malware lanza ataques precisos en objetivos en Rusia. Inversia, por su parte, informó que los objetivos son alcaldías y tribunales rusos y detalles adicionales incluyen cuántas organizaciones han sido atacadas y si el malware borró con éxito los datos. Este, pues bueno, toda esa información la ha ido borrando este malware que nunca se había conocido y obviamente es parte, obviamente, de todo este rollo que estamos viviendo en este momento entre Ucrania y Rusia. Pero, bueno, yo no sé si es algo interno porque, por lo que entiendo, está afectando a alcaldías, ¿no? Está afectando a tribunales y está borrando toda la información. No hay manera de recuperar esa información. Entonces, de por sí que ya se quejan de la burocracia rusa, pues con este tema, imagínate, o sea, se van a quedar sin datos en temas a lo mejor, pues, muy, muy locales, ¿no? Un tema muy local. No pareciera que afecte directamente a, por ejemplo, a Vladimir Putin o a... No sé, no sé qué intención pueda tener ese tema. Se me hace bien interesante. Sobre todo que, pues, los rusos tienen grupos muy buenos para el tema de hackeo. Entonces, no sé... Pero miren que, curiosamente, no han brillado tanto, ¿no? Bueno, esperábamos, la verdad, que con el inicio de esta guerra, pues, oiríamos de más ataques cibernéticos a infraestructuras más importantes en el mundo. Sí, bueno, ahorita aparenta que no. Aparentemente no. Bueno, nadie se ha quejado tanto, ¿no? Sí, no, aparenta que no. Yo creo que el que más le golpeó fue Costa Rica, ¿te acuerdas? Sí, pero fue como que... ¿Al principio? Sí, pero no creo que sea por eso, la verdad. No, la verdad que no, pero... Por negocios y otra cosa, pero... O sea, como grupos de los rusos, yo creo que a lo mejor no tienen... O sea, siempre se ha pensado que a lo mejor tenían relación con Vladimir Putin. A lo mejor no la tienen tanto. A lo mejor no la tienen, a lo mejor están a favor de Ucrania. O a lo mejor no quieren meterse en la guerra. Sí, o no quieren meterse en la guerra. ¿Quién sabe cómo está el asunto? Pero no han surgido estos grupos, ¿no? No se ha hablado nada de ellos, ni siquiera los norcoreanos, que también, pues, han andado muy bravos con mucha actividad. Y no, o sea, se venía supuestamente una serie de ciberataques que no han sucedido hasta ahí. Pues bueno, el día de hoy el ministro de Interior de España, Fernando Grande Marlacalla, ha hablado sobre esta serie de cartas bomba que han estado llegando desde el día de antier. Ya son tres días. Antier empezó con Ucrania. Ayer fueron seis cartas, creo, en total. Y hoy fue una más. Aparte, esto es todo en España, nada más. Aparte, en diferentes puntos de Europa llegaron embajadas ucranianas un paquete con ojos de animales. ¿Por qué? Con ojos de animales. Y, pues bueno, el día de hoy el ministro de Interior de España, en referencia a lo que es, Fernando Grande Marlacalla ha hablado de lo que está sucediendo en España en esta serie de cartas que llega el día de hoy, por cierto, una otra vez a la embajada de Ucrania. Y, pues bueno, estas han sido, según la investigación que están realizando, creen que tendría una relación entre la guerra de Rusia y Ucrania. Este grande Marlacalla escribió un mensaje a lo que son sus homólogos en la Unión Europea, en la Comisión Europea, también a la Unión Europea y la Comisión Europea, que las seis cartas podrían estar conectadas con la invasión de Rusia, informó el día de hoy. Está bien raro ese caso, la verdad es que, yo tenía lógica, pero como que faltaba que alguien lo dijera, ¿no? Como que alguien de algún área de gobierno, ¿no? Lo comentara, porque todo el mundo, por lógica, sospecha que esto tiene que ver con la guerra de Ucrania, pues si le están llegando a Ucrania. Exacto. Tiene que ver. Parece ser que el coche bomba que le pusieron a Italia en Grecia, ¿no? Parece que tiene que ver con otra cosa, por lo menos la primera ministra de Italia dice que tiene que ver con anarquistas, supuestamente. Quién sabe, pero parece que es otro, un caso distinto, ¿verdad? A lo que pasó. Y que no están llegando cartas y cartas y todo esto. Sí, lo curioso es que, por ejemplo, las cartas que han llegado a lo que es la embajada de Ucrania, las que llegan, las otras que no han explotado, dicen que no explotan esas. Digamos que cuando las abres, generan como un destello, nada más. Un destello de llamas, pero no explotan como la de Ucrania, afectar a alguien que trabajaba ahí. Sí. O sea, hasta ahí están siendo cuidadosos de con quién le dan el golpe más duro. Afectar a Ucrania, pero los demás nomás mandarles el susto. Ajá. Como que esto podrían ser ustedes también. Exacto. Pero todavía no. Como nada más una amenaza. Ahora, ¿quién está haciendo esto? Porque la verdad es que hasta el momento nadie se ha atribuido ninguna carta. O sea, eso es lo que hace creer que es más probable que sea Rusia y no algún grupo terrorista o algún grupo de otro tipo. No, claro, no, nunca lo va a decir Rusia. ellos no lo van a decir, no. Pero bueno, ahí está el tema. Bueno, déjenos su opinión. Obviamente vamos a otro asunto importante. Bueno, China aparentemente, por lo menos con lo que se sabe hasta ahorita, se está quedando sin dinero. Esto sobre todo por las enormes cuentas y todo lo que ha sido el bloqueo con el tema COVID, ¿no? Las protestas de esta semana en China han mostrado pues la impopularidad del manejo. No es que estén en contra de las medidas. De hecho, algunas de las protestas se quejaban de que eran incoherentes las medidas, pero no que estuvieran mal, sino que eran mal llevadas. Por ejemplo, en Foscon, donde están haciendo los iPhones y todo eso, decían ellos, o sea, sí, muchísima medida súper extrema, nos tenemos que dormir. Incluso en la empresa, o sea, no pueden ir a su casa a dormir ni nada, tienen que dormir en la fábrica. Imagínense ustedes eso, o sea, como esclavos básicamente. Y este, y luego de repente se les ocurrió al gobierno de China meter a 100 mil empleados nuevos sin ninguna cuarentena. Dices, ¿cómo metes a 100 mil empleados si nos tienes acá nosotros como esclavos sin poder salir a nuestra casa? Y luego de repente metes a 100 mil empleados nuevos sin ningún tipo de cuarentena. ¿Cuál es la lógica? Como diciendo, a ver, tú nomás actúas a tu conveniencia, o sea, tú nomás actúas no tanto porque te interese lo del COVID, sino que te interesa, pues más bien el negocio y tener todo controlado. Una queja tras otra, tras otra. Y aparte puras decisiones, pues en las que tú no te puedes quejar. Tú nomás, cualquier decisión es unilateral. No puedes hacer absolutamente nada. Y es todo ese descontento acumulado que ha hecho que esto explote. Y a pesar de que le bajaron las medidas, esto sigue y sigue y sigue las protestas. Entonces, que la siguiente semana vamos a ver si se enfrían. Vamos a ver si continúan, si el descontento del mechero ya, ya siguió avanzando o no. ¿Verdad? Pero eso será interesante también. Sí, está interesante. Y bueno, los gobiernos locales ahorita, con todos los gastos que tienen que hacer entre pruebas masivas, entre que les tienen que llevar de comer, todo tiene un gasto impresionante porque no estamos hablando de 10 personas, estamos hablando de un montón, de miles de personas. Y pues bueno, están viendo la manera, porque nos están quedando, como dice Pepe, sin presupuesto. Y se podrían verse obligados a buscar atajos o reducir servicios vitales. Y esto obviamente preocupa. Las facturas siguen aumentando y la presión financiera que había sido, digamos, ha sido puesta a prueba desde el 2020 con todo lo del COVID, pues ahora los presionan. Llevan ya básicamente tres años, o sea, tres años con la política COVID-0. Que es que dicen, no, es que aquí no hubo casi cierres, pues sí, pero ahora los hay. Y aparte no son cualquier cierre, sino son cierres súper estrictos, ¿no? Por otro lado, también los especialistas han dicho, por un lado, tampoco es que te pagues al otro extremo. Y que ahora digas, no, pues, ahora sí ya nadie usa nada, ¿no? O sea, es como un punto medio en el que cuídate, pero no te pases de lanza. O sea, es como un punto medio en el que se tiene que actuar. Y como que es como si el gobierno de China no confiara en la población, ¿no? O sea, como que si no confían. Dicen que también tienen muchas broncas, ¿cierto? O sea, con los mayores, que los mayores han tenido mucho para vacunarlos. ¿10%? Bien raro, ¿no? Porque los asiáticos siempre quieren ser doctores, bueno, menos sus hijos, pero ellos no les gusta ir al doctor y prefieren mucho mejor su medicina tradicional. Pero bueno, para que se den una idea en lo que gastan de más ahorita, dice que nada más en lo que es entre enero y octubre han gastado 1.5, 1.65 billones de dólares más de lo que recaudan por deudas, este, bueno, por gastos de todo este COVID cero. No, no, o sea, está el tema. Y, y bueno, este, pues digo diario, diario vemos estas, estas protestas, ¿no? Donde están por ahí ya, ya este, lo que sí he notado es como que no es nada más una protesta, sino que ya es un golpeteo, o sea, ya es un enfrentamiento, ¿no? Las protestas ahorita ya están en un nivel a lo mejor, pues, de que cruzaron esa línea de perderles el miedo y pues así está, así está el tema. Raro, ¿no? Como quiera verlos, ver en China eso es muy raro y pues no deja de ser interesante. Vamos a otro asunto importante. Bueno, el 2023, ¿qué se espera para Europa? Porque. Bueno, Europa va a tener un invierno complicado, son unos especialistas, porque, pues la inflación, aunque se ha desacelerado, sigue siendo a grande, ¿verdad? La verdad es que no se ha acelerado hacia cero, ¿no? Y, pues, en Europa cada vez hay más huelgas, ha habido huelgas constantemente, si ustedes se fijan, este, que de camioneros, por ejemplo, en Alemania hace poco hubo una huelga de granjeros que les quieren cambiar ciertas cosas que por ecología, pues es que a mí me afecta, si ahorita yo no tengo la capacidad económica de hacer un cambio en el sistema para ser más ecológico, entonces constantemente se están viendo huelgas ahorita en Europa, también hay reclamos y obviamente hasta posibles cortes de electricidad, de hecho en Francia ahorita se están haciendo recortes apagones programados para que la gente se vaya haciendo la idea de que existe la posibilidad de que esto suceda en este invierno. Y el tren España-Francia también estuvo detenido, no sé si todavía, pero se anunció que iba a estar detenido creo que por tres días, también por huelga, o sea, sí está como que pues muy caliente el asunto todo, ¿no? Porque pues lo que se espera es un invierno difícil, decía la, me parece que era la de Finlandia, ¿no? Que ha estado muy comunicativo últimamente, que pues por un lado decía, sin Estados Unidos no se podría hacer frente a Rusia, o sea, simplemente Europa ahorita contando Francia, Alemania y todos, no tienen la capacidad para enfrentar a Rusia, así de sencillo, o sea, a la presidenta de Finlandia, pero al mismo tiempo decía que, digamos que en estos últimos comunicados que ha tenido, de cómo, digamos, el siguiente paso para Europa no es nada más, pues este, el tema Ucrania y el tema de los energéticos, sino también es el tema de la solidaridad entre ellos, porque dice, pues sí, algunos ya prepararon bastante gas licuado y tienen como acumulado bastante, otros no tienen la misma posibilidad y ahorita va a haber como un desbalance, entonces como que decían que es la prueba, ¿no? Lo que viene es la prueba para Europa, para ver si realmente la Unión Europea funciona para algo, y se pueden cuidar entre todos como comunidad, o todo el mundo va a jalar para sus intereses y pues va a ser un despapalle, y esto siempre, los problemas se notan en las crisis, ¿no? Es como cuando un montón de familias, este, pues empezaron, ¿te acuerdas cuando empezaba lo del COVID? que empezaba un chorro de broncas y divorcios y cuando, o sí, pues como no, o sea, porque pues ya había una crisis más fuerte y, y pues como que empiezan los cambios, Claro, claro, o sea, en las crisis es donde se ve el temple de la relación. Como, como dicen, este, quieres conocer bien a tu pareja, pues vete de viaje. Ajá, y con tres pesos, porque. Y si sobrevives al viaje, si sobrevives la relación, pues funciona. pero que no sea de lujo. Sí, no, no, Porque sí que facilito, vea. Un viaje al spa. No, no, no. Un viaje sí, de que en el carro. Un viaje de mochilazo, de mochilazo. Y que esté fregado el carro. Sí, de mochilazo, no, no, pues de mochilazo, ni siquiera tiene que ser carro, puede ser en camión, en avión. Así es lo que sea, pero mochilazo. Sí, no, no, claro, definitivamente ya pasar mucho tiempo con una persona, pues este, implica ya poner de tu parte. Y lo mismo pasa con Europa. Ahorita, Europa se llevaba muy bien todo, muy tranquilo, hasta que empezó a haber una crisis real, una crisis fuerte, en la que hay dos posibilidades, la recesión, pero también la guerra. Y entonces ya Hungría dijo, ah, espérame, yo no estoy tan de acuerdo, y con estas cosas, y empezaron algunos países a resentir el estar unidos, ¿verdad? Y por eso ahorita este Reino Unido está, mira, yo hago lo que me dé la gana, no tengo que andar viendo por nadie, o sea, va a haber muchos que van a cuestionar la Unión Europea después de este rollo. Exactamente, sí lo van a cuestionar, por ejemplo, ahorita para que se den cuenta de, pues lo mal que está, por ejemplo, Alemania, que Alemania es de los países más ricos de Europa, ¿no? De los que al menos más estables, dicen, aumentó el ingreso nominal un 2.3%, pero la inflación subió un 8.4%, o sea, aunque te haya subido el salario, pues no te sirve para nada, porque al final de cuentas todo ha subido, y este, también se habla, también, aparte en este invierno trae el nerviosismo de la triple demia, se está entre COVID, bronquiolitis y gripe, y dicen que están teniendo problemas, sobre todo con los menores en Alemania, este, esto lo comentó el día de hoy el canciller, este Olaf Scholz, también en el Reino Unido, están viviendo la peor crisis económica de 40 años, están ahorita teniendo huelgas en Navidad, entre lo que son, como dijiste tú, los trabajadores ferroviarios, también tienen enfermeras, maestros, guardias de seguridad, examinadores de conducción, y oficiales de pago rurales, que están planeando, o están ya en lo que es, este, huelgas. Pues como no, se les va, ahorita está como que muy caliente, muy tembleque todo el asunto, cualquier cosa que le muevas, va a generar algún problema, está viendo quién es el mero mero de la Unión Europea, pues es Alemania, Francia, Italia, y luego ya sigue España, y otras economías, pero sí, si este, ahí está el tema, vamos a otro asunto importante, pero la prueba va a estar dura, fin de año, fin de año, contando 2022, o sea, invierno 2022, 2023, va a ser una prueba dura, y pues si la pasa Alemania, pues igual, no, este, ya, ya tendrán como un buen 2023, porque lo que se espera en tema financiero, es que para el primer semestre del 2023, ya como que, ya se toque piso, y empiece a subir, ¿no? O sea, que el primer trimestre sea medio difícil, y luego ya empiece a tomar forma, y a cambiar un poco en positivo, pero bueno, vamos a otro tema importante. Hace rato les comenté de un crucero, que hubo una ola rebelde, ¿no? En uno de los videos que subimos el día de hoy, fue muy informativo el asunto, estuvo mucha información el día de hoy, pero en temas internacionales curiosos, hubo una, una ola rebelde con un barco, déjenme, no más que en ese momento no había imágenes, creo que es una ola rebelde, a mí me suena una ola con lentes oscuros, una ola rebelde, pues lo que decían ellos, es que es una ola que va como en contrasentido, a las olas normales, y entonces como que destantea el barco, y le pega de lado, o sea que no debería estar ahí, ajá, y más grande lo normal, de hecho al principio creían que era un iceberg, el que les había golpeado, pero resulta que no, miren, esta es la, yo no entendía dónde, o sea, dónde estaba, porque hubo una persona muerta, tres heridos, o sea, dije, pero dónde, o sea, golpeó el barco, y la persona se cayó, cuatro heridos, entonces, o sea, la persona se cayó, cómo estuvo, o sea, no me quedaba claro dónde golpeó la ola, como para que una persona hubiera muerto, qué es lo que pasó, y aquí está, miren, con esta foto se explica muy bien, la ola pegó de lado, y golpea estas ventanas, y, a ver si lo vamos a ver, golpea estas ventanas, y ahí es donde estaban las personas, que quedaron heridos, y uno de ellos muere, entonces, los heridos están estables también, o sea, de hecho están siendo atendidos en el mismo barco, o sea, no pasó a mayores, y, pero como que estaban en el, pues en el peor lugar, donde golpea esa isla, esa ola, este, yo había escuchado esas olas en documentales, de estos de National Geographic, ¿te acuerdas? Ya habíamos platicado, bueno, habíamos visto cómo, de repente creen que ese sería uno de los motivos, de por qué de repente desaparecen barcos, o sí, porque hay olas, que van a una velocidad muy fuerte, que son como muros de agua, y que algunas veces van a tal velocidad, que hasta dejan un hoyo en el barco, a pesar de ser metodas. Digo, esta es además la altura, porque esos barcos, pues son altos, no son muy altos, bueno, esos cruceros, son muy altos. Mira la altura, o sea, vean el barco, todo lo que hay, o sea, donde tú, mira, Alexei, del Nessie, el que toma la foto, y vean ustedes la altura tremenda, que tuvo que haber llegado, y que tuvo que haber tenido la fuerza, para golpear y romper esa zona, entonces sí está bien curioso, ¿no? Bueno, otra razón más para no ir a un crucero. El que fue al crucero, escogió un crucero, porque es lo más tranquilo, no pasa nada, y lo pa' que le pasa. Pues sí, es un crucero hacia la Antártida, ¿no? Por lo que entiendo, y una Patagonia, sí. Bueno, ahí está el tema, vamos a otro asunto interesante. Bueno, el día de hoy se denuncia por parte de Estados Unidos, y sus aliados en el Pacífico, Corea del Sur y Japón, que utilizarán todas las herramientas disponibles, para limitar los programas de armas de Corea del Sur, que sigan avanzando, ya estamos hablando, eso lo dijo el día de hoy, la portavoz del Consejo de Seguridad de las Naciones, de la Casa Blanca, Andrew Watson, en un comunicado publicado, dice, la declaración se produce, pues, de un día después de que Estados Unidos, Corea del Sur y Japón, impusieran sanciones, el día de ayer, ¿te acuerdas? Sanciones unilaterales a funcionarios, y a ciertas entidades del Corea del Norte, que están apoyando, a estos programas de desarrollo de armas, que son ilegales, en el norte de Corea. Y pues bueno, obviamente todo esto tiene una acción, y pues bueno, el día de hoy, pues dicen que van a utilizar, todo lo que tengan en sus manos, para detener, esta creación de estas armas, por parte de Kim. De Kim Jong-un, no, o sea, sí, no, tienen que ir con todo, o sea, no, ahora, no sé si realmente tengan esa posibilidad real, porque, pues lo único que pueden hacer, es más bloqueos, y más bloqueos, y más bloqueos, o sea, eso es lo que veo, y pues al final, lo único es que China va, pues estar ahí apoyando, ya anunció también China, que va a estar comprándole más petróleo a Rusia, o sea, lo que le quita Occidente, lo agarra China, y no. Exactamente, pues bueno, ahorita nada más este año, Corea del Norte ha lanzado, 63 misiles balistas, es su récord anual, este, la anterior era de 25, y da falta un mes, o sea, seguramente, igual le lanzan alguno que otro todavía en este mes, ahora hay otra sorpresa por ahí, sí, claro, puede ser, vamos a otro tema importante, grande.